Hola Frantinos del Fitness, soy Eran Yepes y el día de hoy les vamos a traer una variación de la receta Nutella. A petición de nuestros suscriptores que quieran una receta Nutella para aumentar y definir masa muscular, aquí está como lo vamos a hacer. Para prepararlo necesitaremos lo siguiente, una banana mediana, dos cucharadas de cacao sin azúcar, dos cucharadas de mantequilla de maní natural y un scoop de proteína de vainilla o chocolate. Comenzaremos por aplastar la banana hasta hacer la pureza. Luego añadiremos el scoop de proteína en polvo y mezclaremos bien hasta que no queden grumos. Luego añadiremos el cacao en polvo, recuerden que este cacao no debe tener azúcar. Finalmente añadiremos la mantequilla de maní que es lo que le dará la textura de Nutella. También pueden reemplazar la mantequilla de maní por mantequilla de almendra. Si no hay disponible donde ustedes viven, hagan clic en el link de la pantalla para ver como pueden hacerlo ustedes mismos. Y en menos de 5 minutos tenemos lista nuestra Nutella para aumentar o definir masa muscular. Aquí tenemos 469 calorías en toda la receta, 19.5 gramos de grasa, 43.6 gramos de carbohidratos y 36.3 gramos de proteína. Si quieren ver como mi esposo preparó esta crepa a base de avena, dejen un comento o un like y haré el video lo más pronto posible. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse para recibir cada semana una nueva receta y consejos.